Más allá de Malvin. ¿Qué hacen las nukes además de correr? Es muy ridículo. Te vamos, Más allá de Malvin. vamos allá ¡Más allá de Malvin! ¿Qué? ¿Pero por qué la vente para allá? Se fueron contra el ariete Patadita ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! 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 ¡Oh, no! A ver, ¿qué hace en la noticia? Vala luna... Recadena, ligero pesado, ligero pesado... Cancela con X? ¿Por qué cancelo con X? Ok... No llevo ni una eliminación... Qué oso, chale... No voy a contarme los minions, ¿no crees? Si tan solo Pip estuviera aquí... Si tan solo Pip estuviera aquí... ¡Dale, Fénix! ¡Eso, Fénix! No, el que dice que no sabe jugar... ¡Míralo! ¡Thank you! ¡Vamos, Fénix! ¡Vamos! ¡Vamos! Si era más fácil por ella... ¡No! ¡Ted team! ¡No, derrolla! ¡La la huerta, clave! ¡No! ¡T我们 sugenerando! ¡N prendra담! ¡No! Eso, güey. No, Marvin. Cuidado, Marvin. Me están súper castigando. No. No, Marvin. Corre, Nuxia. Corre. Corre, Pili. Esto es ridículo. Vamos, vamos, vamos. Eso. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Mira, 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 mira. Mira contra mi. ¿Dónde está el... El caldero, no. No. Inmphonave a la vida. sincerity ¿Qualdad? ¿Quién o no? ¿Quién o no? No. ¡No se ni como lo hice, pero ojanlo! La puerta del interior destruida. ¡Mueve a la puerta del interior! ¡Mueve a la puerta del interior! ¡Suscríbete! ¡Va a correr ese Tling! ¡Córrele Tling! ¡Oh, hizo pero no fuerte y me asuste! ¡Jejeje! ¡Córrele! ¡Ah! ¡Jejeje! 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 Estuvo bien tonto eso. Enfoque al que no era. ¡Cuidado, Owen! ¡Cuidado, Owen! ¡Oh, Owen! ¡Cuidado con el libro, papá! ¡Run, Owen! ¡The RAM is blocked! Con calma Marvin, con calma, con calma, con calma Marvincito, con calma. No, Marvin. ¡Vamos, Zilin! Y están ocupados con el comandante. ¡Vamos, Warriors! ¡Contacte el comandante ahora! ¡Fuego! 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 Nooo 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 We got to save her Contact the ramp now Lane is Nooo Let's go Let's go Moving on Attacking coming ¡Suscríbete! 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 No se coge de hacer con nocia. ¡Cuidado! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! ¡Dale, Fenix! ¡Thank you! Voy a curar a la gente. ¡Suscríbete al canal! 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 y lo habrás aguantado un poquito más el intestino bueno, tremendo, lo hago, que chido ¿el bot por qué no está haciendo nada? ah, pero hubiéramos ido aquí, gente, fuente, gente me equivoqué yo de botón no, ponganlo ahí para disparar da, 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 da... eeeh, nooo ya bailo, sombrillo, gente no no se puede sin patroflos no se puede pero creo que se le cayó todo el internet pero peguenle al comandante que fue eso Esto es todo super... No hombre, el bot no hizo nada Bueno, bueno, avancé en mis ojos ¿Qué pasa Baydon? Baydon, comanda Baydon